¿Qué están esperando ahora? ¡Vámonos con los puentes! ¡Nada, nada, nada! ¡Más puentes! Suena en todo planeta DJ Guillermo Vidal No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar Díganme que es que Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Vámonos con los! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Si no me quieres decir ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Díganme que es que Díganme que es que Quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz y mi boca ni te logra Tú, que despiertas mi pasión, mandas de mi corazón, pero no estás en mi alfobar Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar eso, que de la calle y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero y me falta el aire, si no estás en mí Y a pesar de todo, tú no tengas solos, nunca diste a nadie, tú no te amo a mí ¡Vámonos! Suena en todo planeta, la línea del mix Esta es la última vez, que me voy a jugar, se lo juro vieja Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza Ya perdí mi mujer, un compañero de ley, solo usted me queda No me hagas sufrir, déjeme ir, antes que me muera Y deje de llorar, deja querida Lo tengo que hacer, hoy me juego la vida Deme su bendición, deja querida Y si no vuelvo hoy, hoy yo perdí mi vida Arriba la palmitad, arriba la palmitad todos Me acaricia a ti, me abrazas con ternura Me hace sentir feliz al lado tuyo Por un instante de tu cuerpo doy el mundo Pero despierta y soy un loco vagabundo A tu lado son muy pocas las horas Y en tu casa ese hombre a ti te ignora Debemos irnos, mañana voy a hablarte Es muy tarde y te espera tu marido ¿Qué haremos si se llega entera? Tendremos que decirle la verdad Que nos amamos locamente, no nos vamos a dejar Hoy tu cuerpo ha encontrado lo que suele superar Ya no puedo seguir ocultando, ya no aguanto más Porque en ti, mujer, te he encontrado el amor de verdad Levantando las manitos Levantando las manitos todos Cuando pasas caminando, yo me acuerdo Yo tu pompera, me enloquece, no hay otra igual Tu cintura descubierta, sos una diosa Ay María, tu pompera, me va a matar La pulpera de María, me vuelve loco la pulpera de María La pulpera de María, cosita buena, sos una barbarera Chito en el cuarteto, en el cuarteto, ¿dónde estás? Suena en todo planeta, la línea del mix Hoy salió María, es libertad Estás en la parada, no me esquina Han pasado dos años, y salió libertad El barrio está caminando hoy, al llegar En una cuatro por cuatro, te he visto con él Ibas toda sonriendo, parecía su mujer Al otro día le pregunté ¿Qué hacía con él? Y ella me respondió Que estás equivocado de nuevo otra vez ¿O acaso me crees capaz de engañarte con otro? Siempre te respeté, siempre te he sido fiel Acaba con tus celos de una vez Casi me convenció, pero no puedo dejar de pensar El abrigo, mi propio sonro y esa es la cruda verdad Mentirosa mujer, tramposa mujer Miente sin taparse la cara Mentirosa mujer, tramposa mujer Curas por tu madre No tienes miedo que Dios Te mande un castigo Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me vieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón Tú Lo has dejado en la calle Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas por las noches Y no te llame ni para decirte El cielo Y cada vez que suena el timbre del teléfono Te alabó tu nombre Y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo me perdiste Vete pronto Porque ya no hay más que hablar Ella usa un pantalón Y una remerita de hilo marrón Y una zapatilla Está preparada Para ver a su ciudad Llora con desesperación Se pone nerviosa No sabe del amor Es muy caprichosa Se muerde la boca Qué cabecita tan loca Es tan pequeñita Y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Junto está cursando El séptimo grande Su amor está en el colegio Y en su cabezo te quiero Nos sostiene en un secreto Y es un desesperador Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amar al séptimo grado Yo sé que lo miras Y sé que te tientas Que esto te ha puesto el lente Que a ti te fascina Tú mingas tus ojos Y tú no ves nada Y aunque se quiera a tu alrededor ¿A dónde estoy yo? Yo sufro por ti Tú lloras por él Y no te importas demasiado Sino tu placer Y nuestro amor Es una cáscara de nuez Durante el hecho Y al revés No tiene rumbo No tiene fin Quiero llorar Besar tu boca Y soñar Abrar tu cuerpo Y volar Y ser tu dueño Hasta el fin Cinco años Y hoy Salgo en libertad Tengo que cumplir Con una mujer Que cuida de mí Estando yo aquí Y hasta fue a robar Y todo por ti Pero el diario La tele y la radio Anunciaban Esta mañana Que en una esquina La justicia Batió A una mujer Que robaba Hoy tengo que ir A la cita A verte mujer A ver a mi amada Con un ramo de rosas Como tú lo esperabas Te recordaré Toda la vida Te recordaré Te llevaré mi alma Por la eternidad Aquí estoy De rodillas De ti He venido A la cita Ya ves Y me abrazo En tu cruz Para llorar Y decirte Adiós Y amor Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Como en cada noche Desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Sin pasar Porque te vas Todas las tristezas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Justo a la estación Lloraré Igual que a un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Ahora que estás a tiempo Tú me debes de escuchar Dime que te puse Dime que te puse mamar Dime que te fallé Desde si algunos días En tu vientre Yo dejé Tenía ganas De abrazarte Yo me sentía Muy feliz Te voy a ir Y por eso Te vas a la sala Sientes que eres Igual que yo Ay, Padre Dime qué pasa Depiéndeme Por favor Dime que no No, no lo hagas, estoy sintiendo que me estás matando Poco a poco no le cortes de ti Dile que no, ya no respiro En tus sueños jugaré contigo, con un buen ángel yo te cuidaré Suena en todo el planeta la línea del mix ¿Y dónde está Gafá? ¿Y dónde está Gafá en Madrid? ¿Y dónde está Gafá en Madrid? ¿Y dónde está Gafá en Madrid? ¿Qué tal no esperaba volver a verte? ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Si me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte? Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la deje Que escucha por favor Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente Que de mi mente volar es imposible Yo me muero Que tanto la necesito Que difícil Ya no puedo Ayúdame te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti Que a ti ya queda lo mismo Y yo la tengo Solo en sueños Mi corazón necesita estar con él Y a sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor Es solo un juego Que levante, 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 levante Las palmas arriba Presentamos un tema nuevo ¿Dónde? ¡Feliciendo! Las palmas, las palmas Las palmas que siguen los nuevos Las palmas que siguen los nuevos Sentidura Chobolera Y que, y que, que locura Te viste tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siempre doy Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún siéntese en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era, yo era ¿Dónde está la palma arriba? La palma arriba La palma arriba La palma arriba ¿Dónde está la palma arriba? La palma arriba La palma arriba La palma arriba ¿Dónde está la palma arriba? Pal, pal, palma arriba Vamos ya poquito Hoy quiero que no calles con tus gritos Porque lo sabe la mujer que tiene Y yo soy aquel que te conviene Y yo te visto llorando bajo las estrellas Y nunca me diste ni una noche entera Para que aprendas a sentir amor Fuiste cobarde No te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que en cuanto yo te quería Te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete en tu vida Y ahora por fin que ya cure la herida Disfruto verte tan arrepentida Y no vuelvas a mi vida Yo poeta enseña Ha escrito alguna canción Y desde un reproductor Los títulos son su pasión Y sueña con ese marios Mientras te cambia la luz De rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Vamos Luis Su nombre artístico es Luis Luis Y tal agente al verlo Sobre su espalda una esposa Un hijo que alimentar Por eso a Luis no le pide Lo que pueda soñar Pero el argo hasta el hombro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quieres cantar Vamos Luis Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luchando con el tráfico Tú no eres El grande te queda A vez La tu medida no es tu piel No aprovechaste su fe Y una ilusión sintió La tuya no es tuya No es tu mujer No te queda bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Vamos La tuya grande te queda No ves Ella es el mar Y tú Tienes un barco caloria Que nunca te importó No es tuya No es tuya No es tu mujer No te sienta bien No te pertenece No te pertenece Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer Paloro Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer Paloro Esa que te dice que te quiere Y que eres el hombre Y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todo lo que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya Antes de ser tuya Ya fue mía Y se arriba el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás Te hundirás Como un barco en el mar Y en el fondo te verán Con el corazón partido Hoy es mucho más fuerte que tú Tienes el alma de un volcán Tienes fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Eres feliz sin valor Sufrirás con el sufrido Esa que paseas de la mano Es una mujer de escaparate Esa ya no siente ni padece Por su pena ya no corre sangre Tienes que entender que sientes celos Olleré a tu carrera al acostarte Que diré el perfume no es el mío Y esa noche dejará de amarte Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás Te hundirás Como un barco en el mar Que en el fondo te verán Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Tienes el alma de un volcán Tienes fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Eres feliz sin valor Sufrirás con el sufrido Gafre Gafre Suena